La primera baja confirmada que tendría el Deportivo Cali para el 2022 Dúdame la habló para ESPN y dijo que esos eran los jugadores que quería renovar Y los que les gustaría traer de cara a la Libertadores del 2022 y los torneos Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News Bueno gente, el primero que se va al Deportivo Cali campeón Lo que se dice en el mercado de fichajes sobre Johan Valencia El periodista Carlos Arturo Arango publicó lo siguiente en este 24 de diciembre La primera baja del volante Johan Valencia no continúa en Deportivo Cali Se va al exterior en venta definitiva Su agente afina detalles de contrato de su nuevo equipo Será el cuarto en su carrera atrás La experiencia en Deportivo Cali, Cúcuta y Unido Magdalena Sobre él se sabía que tenía opciones de la MLS en Austin Football Club Es uno de los elencos que ha preguntado Aparentemente también una opción en el FC Dallas De momento se desconoce públicamente cuál es el equipo con el que se está negociando Pero el futbolista tendría su primera esencia en el exterior Luego de una nueva coronación con la camiseta verde y blanca Johan Valencia jugó 24 partidos de la liga que terminó ganando Deportivo Cali Fue titular en 22 de ellos Siendo una pieza determinante en los planes del DT Rafael Dudamel Planes de salida al exterior vienen aplazándose con él Ahora parece ser una realidad Pasaría a ser una baja para disputar la Copa Libertadores del año 2022 Y aquí vemos un tuit de Carlos Arturo Arango Alpetri que dice Primera baja del porante Johan Valencia no continúa en el Deportivo Cali Si va al exterior en venta definitiva Su agente detalla Es de contacto con su nuevo equipo Arroa zona libre de humo Y también tenemos el tuit de Johan Valencia Pues posteando cuando ganó la décima dice La tan anhelada Y pues bueno gente Se confirma primera baja del Deportivo Cali Johan Valencia Dicen que se rumorea con que vaya para Estados Unidos Pero uno no sabe Todavía su agente no ha dicho que equipo Pero está prácticamente 100% confirmado A no ser de que pase algo Pero ya esperaremos De pronto la otra semana O en enero que confirmen A que equipo va Johan Valencia Esperemos que si se va Que tenga buenos éxitos Y pues que Que le vaya mucho mejor de lo que le fue Con el Deportivo Cali Vamos a ver una conversación Donde Dudamel confirmó Que pidió renovaciones Para algunas figuras Y que jugadores les gustaría Llegar Que lleguen a su equipo para cara Para los torneos del 2022 Y la Copa Libertadores del año 2020 Y vamos a ver una entrevista Que hicieron en ESPN Claro Rafael Buenas noches Felicitaciones Y como esto no para El fútbol Los técnicos siempre tienen que estar pensando En cuál es el próximo reto O qué es lo que se avecina Le quería preguntar ¿Qué lugares en el campo O qué jugadores Usted siente que debe reforzar la plantilla Pensando en la Libertadores Y en los demás compromisos Que se vienen Buenas noches ¿Cómo estás? Bueno Fíjate Debemos esperar Qué jugadores Pueden ser transferidos Luego De los jugadores Que vencieron Contratos ¿Cuáles podemos llegar A un acuerdo Y lograr Su renovación? En ese sentido Yo he pedido La renovación De Amores De Menose De Ángelo De Teo Entre otros Queriendo darle continuidad A un plantel Que Podemos llamarle base Pero si podemos repetir La gran base Yo creo que Ofensivamente Poder tener un par de extremos más De experiencia De jerarquía Porque en el recambio A la hora De seleccionar Teníamos muy buenos elementos Pero con mucha juventud Y en las circunstancias Trascendentales A la hora De finales De momentos decisivos Esa experiencia Esa experiencia Esa experiencia Pesa Entonces Hay que Hay que saber Esperar Hay que seguir trabajando A los Oscar Segura A los Andrés Arroyo A los Daniel Luna A los Córdoba Y hay infinidad De elementos Con un talento Espectacular Que tenemos en el club Pero hay que Tener esos Jugadores Con que Podamos Seguir siendo Competitivos Y con un buen recambio Pues bueno gente Rafael Dudamel Para el ESPN FSF90 Dijo que quiere Renovar a 4 jugadores Y que quiere Tener un par de extremos Para los recambios Para tener recambios Tanto a Velasco Como a Johan Para Johan Vásquez Por si salen Y esperar que jugadores salen Para así reforzar Y que quiere Jugadores Pues De experiencia Que ya tengan un buen recorrido Y también potenciar A los jóvenes Para que como sea Una plantilla mixta Del equipo de ahora Tener como un mix Para tener un equipo base Y Traer jugadores De experiencia Para que puedan aportar De cara a los torneos Que se le vienen Al Deporto de Cali Para el año 2022 Y bueno gente Con esto Dejamos la noticia El día No olvides Como siempre Like Comenta Suscripción Seguirme en tus redes sociales Los links De todos los encuentros Acá De la parte Baja En la descripción De este video No olvides Como siempre De la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo Yo me despido Por el día Y nos encontramos En un próximo video Adiós